Amigos, si alguna vez alguien me hiciera un juicio, creo que terminaría por golpear al abogado que me interrogue. Hola amigos, soy Luis 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 Filas. El día de hoy vamos a hablar de Monster. Un joven cineasta de 17 años es puesto en juicio para el asesinato del encargado de una tienda. Él jura ser inocente y no ser parte del conflicto. Mientras que los testigos proclaman haberlo visto muy cerca de la escena. El caso se irá complicando conforme más personas alrededor de los protagonistas comienzan a testificar. ¿Steve será capaz de salir inocente? Amigos, esta película es un caso muy interesante. Todo se estrena en el festival de Sundance en 2018 en donde inclusive recibió la nominación al Gran Premio del Jurado. Y recientemente Netflix decidió adquirir los derechos para reproducirle todas sus plataformas. Y la crítica ha sido demoledora con esta película, pero tremendamente. Y eso fue algo que solamente pude comprender a través del análisis de la misma. En numerosas ocasiones la percepción de un film en un público general se ve determinada por su aspecto visual. Ya sea así porque se ve muy estético o muy gigantesco. Una de las primeras lecciones que tuve y de las más importantes en el mundo del cine es que cuando intentes grabar un plano que se vea bonito, regla de tercios y demás primero te preguntes, ¿esto qué narra? Si no narra ni un choto... ¡Ay, qué choto, qué salud! Quítalo, quítalo de una vez. Es de hecho por ello que mi estilo de narración es algo rudo porque yo no busco la belleza en la fotografía sino en los conceptos que intento presentar. Y esta película peca bastante de su estética. Sí narra y tiene una justificación del por qué. Pero esta misma justificación no es nada sólida. Porque se traspasa a otros estilos de manera constante haciéndolo en consecuencia muy inestable. Lo que sucede aquí es que alguna persona de este público general que mencionamos anteriormente se puede sentir muy atraída a lo visual que propone esta película ya sea por su estilo, sus planos, etc. Haciéndola que cuando se termine de ver se piense que viste algo muy fuerte. Pero la comienzas a pensar más y más y se cae. Notas ciertas cosas que no funcionan, estas cosas que sobran, estas cosas que no tienen nada que ver. Lo que debo decir es que esta es una gran película para cualquier estudiante de cine para comprender cómo experimentar y cómo funcionan ciertos aspectos técnicos y narrativos pero también cómo algunos fallan y aprender en base de ello. El guión es un total enigma para mí. Al principio te tienes que subir al tren de lo que se te está presentando o si no se te hará muy ridículo de ver. Esto porque tiene una narrativa muy poética y dramática lo cual no tiene nada de malo pero sí cuesta muchísimo adaptarse a ella. Principalmente porque comienza muy fuerte ¿Quién soy yo? Estos planos del sol alumbrándonos la cara. Que inclusive llegan a empalagar demasiado si no estás acostumbrado a este tipo de narrativa. De hecho podría llegar a incomodar esta búsqueda tan profunda e interna del ¿Quién es? Porque tiene elementos que son muy marcados y también muy desesperados. La narración o el voiceover que tiene esta película está de más realmente porque esta es muy visual. De esta manera ya no hay necesidad de presentar qué es lo que está pensando el personaje o cuáles son las situaciones. Además de que en algún momento se pierde por completo y dejan de lado lo que lo hacía interesante. Este intento de narrar la película como si fuera un guión resultaba muy fresco en un comienzo. No voy a mentir, se ve bastante fresco. Decir aspectos técnicos del guión como interior, casa, noche y luego la descripción de la escena. Pero creo que resultó o muy difícil o muy sobresaturado. Primero porque el montaje lo demanda. Hay un constante cambio de escenas y probablemente la narración molestaría bastante. Aparte de que en un momento deja de narrar al estilo como si estuviera leyendo un guión a empezar a narrar en primera persona como si fuese su historia. Dejando atrás lo que había propuesto desde un inicio. Lo peor es que lo empiezan a utilizar muy bien, luego lo olvida y luego cuando lo quieren retomar para una narración omnisciente se siente inservible. Ya no hay interés de saber qué es lo que está pensando el protagonista o lo que está viviendo. Y esto de narrar como si fuese un guión técnico no se vuelve a ver jamás. Me urge, me demanda hablar del aspecto visual de esta película. Comencemos con la paleta de colores. No hay demasiado que resaltar acerca de esta más que en la sala de juicios. Porque todos conocemos la típica sala que es café, de madera, todo es muy cálido y brillante. Pero aquí sí se ve que está muy apagada y de hecho me da muchísima curiosidad como cuando el personaje entra dice que no hay grises. Cuando en realidad todo el cuarto está gris. Pero supongo que se refiere al pensamiento a las personas, cómo cada una tiene su postura ya sea si está a favor o en contra y cómo dentro de este espacio neutral se entrelazan constantemente estos dos pensamientos. De hecho si ves a los espectadores o a ciertos personajes podrás ver que están vestidos de gris. Demostrando así que sí tienen una postura acerca del tema del conflicto pero que realmente no les importa demasiado cuál sea el veredicto. También nótese cómo el cuadro está liso, no hay ningún tipo de relieve ni de cuatro. También nótese cómo el cuarto está liso, no hay ningún tipo de relieve ni de cuadro. Impulsando la atención hacia el caso, evitando la distracción hacia la nada. Sigamos con la fotografía. Aquí es muy interesante ver varias cosas. Este es el corazón de la película. Cada plano tiene un porqué y pese a ser muy estético tiene una narrativa. Podrías analizar cada fotograma y encontrarle un diferente significado a cada uno de ellos. De hecho a mí me gustaría hablarte tres principalmente. Uno de ellos sería durante el primer montaje del juicio en donde el abogado, malo por así decirlo, está hablando y la cámara lo está rodeando. Que en el fondo hay tambores, los cortes constantes. Y sí, eso se crea principalmente a través del montaje. Pero el trabajo de la fotografía es que con el movimiento genere como este mareo y también esta desorientación hacia el espectador. Queriendo así que ya todo cese, haciéndonos empáticos con lo que está viviendo el protagonista. ¿Hay otro plano en donde el abogado apunta a Steve solamente con su brazo y luego otro igual en donde King, el facherito de la cadenita, igual le apunta como con una especie de pistola y se le apunta hacia la cabeza? Ambos son muy buen indicativo de lo que es una amenaza y como nosotros deberíamos identificarlas. Hasta se podría debatir que inclusive los malos no salen completamente en pantalla porque no se consideran iguales que Steve, se consideran mejor. Al punto que una fracción de su cuerpo, como su brazo, representa toda su cabeza o todo su intelecto de nuestro protagonista. De hecho está aislado con el tercer plano del cual les quería contar y es cuando alguien le ofrece la mano estrecha a Steve. En este tipo de planos sí vamos a la otra parte con las mismas proporciones que nuestro protagonista. Ya sea si solo son las manos o también de la cintura para abajo. De esta manera mostrando la igualdad y la empatía hacia nuestro personaje. Algo que igual me gusta de la fotografía es el estilo que maneja, es estabilizada, cuidada y también estética. Pero vean como cambian todos esos aspectos cuando la cosa se empieza a poner turbia y el protagonista se empieza a juntar con King. La imagen deja de ser cuidada, hay algunas que salen de plano o directamente están cortadas. No hay composición y la estabilidad es la misma al pulso de un maraquero. Pero cuando nace esta confianza en él durante el juicio y todo se empieza a aclarar, el estilo que había en un inicio regresa. Marcando que el personaje está listo para encarar su conflicto, que lo puedes empujar pero que él se va a mantener firme. Las actuaciones están ok, no creo que haya algo que sobresalga. Solo que debo decir que las expresiones corporales sí están muy bien dirigidas en esta película. Ya que al ser tan visual demanda que los actores sean igual de expresivos y me parece que lo logran. En especial a quien actúa Steve, porque tú lo ves y puedes reconocer ira, asombro, inspiración. Tiene un gran manejo de los sentimientos que hace que proyecte adecuadamente lo que el personaje quiere. Ahora, hablemos de los tres aspectos los cuales me hicieron decir, ah, con razón la crítica la destruyó. ¿Recuerdan cuando les dije que la película era demasiado estética y dejaba muchísimo de lado la narrativa? Pues al principio era así. Y yo veía la justificación de esto porque así era como Steve veía su cine, sin narrativa pero con mucha vida. Y es interesante luchar con este concepto de que no es necesario narrar una historia. Difícil verdaderamente, pero interesante. El problema que le veo es que se está tambaleando de una a otra y no es como la fotografía de que ahí sí tenía un propósito de hacer eso. Sino porque aquí genuinamente da prioridad según sea el caso. Si es juicio, muy narrativa. Si es calle, muy estética. Y la mezcla de ambas no quedan porque es muy evidente y también crítico. Las escenas de barrio se podrán ver increíbles tal vez como un comercial de Apple. Pero no cuenta ni un carajo. Fíjense que una de las cosas que más me costó al hacer esta crítica fue hablar del montaje. Porque hay veces que me encantan y hay otras que más bien me gustaría pegarme un tiro. Hay ciertos montajes que me gustan muchísimo como las escenas caóticas del juzgado. Porque así se evitan muchísimo bla 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 y generan muy bien lo que quieren. Y luego hay otros como la salida con sus amigos que no me sirven de ni un choto. Vamos nano. Muy bien nano dale. Ay que choto que es el único árbol que hay te lo venía a tragar. Pero hay que ser pelotudo también. Y no me vengan con que desarrollo de personaje y sus mamadas. No 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 no. Si quitas todo eso y lo dejas en su cuarto viendo las fotos que tiene. Créanme que se entiende perfectamente. Además esta manera de contar una historia entrelazada. Creo que no le salió adecuadamente. Y lo entiendo perfectamente. Yo también he contado ese tipo de historias en las que estás intentando contar el pasado. Mientras que simultáneamente está ocurriendo el presente. Es difícil como director y también como editor generar un balance entre las escenas. En las del pasado tengan la suficiente duración. Pero también la importancia para que sean relevantes. Lo mismo con las del presente. Y creo que en momentos no había ese balance. A veces pasamos 15 minutos en el barrio para pasar solamente uno al juicio. Para luego regresarnos 5 minutos más. Y para finalizar con 20 minutos más del juicio. La película se siente cortada. Y hay escenas donde parecía que le faltaba algo para que concluya. Y así poder saltar perfectamente a la siguiente línea del tiempo. Además que no me gusta que van construyendo todo hacia la escena del asesinato. Y se saltan al asesinato. Pasan primero a lo que pasó después. Y luego se regresan nuevamente. Es completamente innecesario. De hecho se siente que el final tiene menos impacto. Y como que no concluyó. Finalmente debe decir que el punto más bajo de esta película es su misma tesis. Todo esto se trata del personaje buscando quién es. La cinta. La misma historia es de él. O sea, él es la película. Su identidad es la película. ¿Por qué creen que es tan estética? Es como si nosotros estuvieramos viendo toda esta narrativa a través de sus ojos. Cómo la belleza se encuentra en la cotidianeidad. Y cómo la intenta buscar a donde quiera que vaya. Inclusive cuando está mirando hay una composición balanceada. Pero lo que pasa es que la película concluye y no se termina encontrando. No sabe quién es. Claro que sabe que él quiere ser un cineasta y que tiene tal y tal estilo. Pero eso es lo que hacemos. Y lo que hacemos no nos identifica. Que sea un cineasta no lo hace ni mejor ni peor persona. O que tenga más o menos amigos. O que se comporta de cierta manera. Eso es lo que hace. Su hobby. Se puede identificar con el ser un cineasta. Pero no con su persona. Si le quitas el cine. ¿Quién carajos es Steve? ¿Qué es eso? Es lo que la película indaga. Y es lo que menos soluciona. Se enfoca más en. Voy a contar mi historia. Pero esa historia falta de empatizar. Porque no sé quién me la está contando. Es por ello amigos. Que yo a esta película le voy a dar un 6 de 10. Como digo amigos. Esto tiene una propuesta muy interesante. Pero falla en brindar algo sólido con sus personajes y su narrativa. Trae consigo una excelente propuesta visual. Pero esta no la salva de sus errores más significativos. Así que es nada amigos. Cuéntame aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te pareció la película? Si tú prefieres más un estilo narrativo o estético. Y si estás de acuerdo en que haya tenido esta nominación al gran premio del jurado en Sundance. Y si te gustó. Dale like. Suscríbete. Tiene la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.